Río Bravo, Tamaulipas. Hace unas horas se registró una intensa persecución por la avenida Madero en la ciudad de Río Bravo en donde presuntos huachicoleros huyeron de los militares y dejaron abandonada la unidad en la que circulaban. Río Bravo, Tamaulipas. Río Bravo, Tamaulipas. Río Bravo, Tamaulipas. Río Bravo, Tamaulipas.